Hola que tal, pues vamos a presentar lo que es esta aplicación es la aplicación Click con esta aplicación controlamos lo que es el equipo de alarma podemos controlar equipos como de la marca DSC Fonewell, Pima y algunos otros equipos de alarma este equipo ya lo tengo ligado lo que viene siendo a mi cuenta bueno, aquí aparece mi nombre pues previamente hay que hacer una serie de configuraciones y todo para lo que es esta aplicación bueno, el sistema de alarma aquí me marca lo que viene siendo las zonas abiertas por aquí es lo que vamos a ver la puertita y tenemos la zona 1 abierta y tenemos la zona 2 que viene siendo un sensor de movimiento entonces, si yo al equipo le mando la orden o la ejecución de que se active la alarma va a ser un beep largo porque el sistema activa la alarma solamente que tengamos todo cerrado entonces yo directamente de aquí entro donde dice anulación de zonas y puedo ver que zonas están abiertas en este caso pues me dice que la zona 1 está abierta si yo quiero excluirla solamente le presiono aquí voy a excluir lo que es la zona 1 y la zona 2 que es el sensor de movimiento para que no se vaya a activar si le pongo aceptar y ya en ese momento el sistema entra en listo porque ya hice la exclusión de las zonas ahora si ya puedo darle lo que es al sistema la orden de que se active y ya el sistema se activa en algunos segundos me llega lo que es la notificación aquí en el teléfono de que el sistema es activado ahora está contando el tiempo de retraso que es el tiempo de armado este ahí ya son los últimos 10 segundos aquí debe cambiar en rojo el candadito que está aquí en la parte de arriba le doy hacia atrás igual aquí le doy en la flechita a refrescar o lo jalo hacia abajo y lo que es la aplicación refresca lo que es los datos y aquí ya me indica de que el sistema se activa y me llega lo que viene siendo las notificaciones clic, alarma activada entonces de esa manera pues yo tengo el control completo de lo que es el sistema igual me registra lo que es una bitácora de funcionamiento o de lo que ha estado pasando y